ENTREGA DE LA ESTRELLA DE ANGÉLICA REGRESAMOS DESDE NUESTRO ESTUDIO EN CALIFORNIA Y DE AQUÍ VAMOS A DAR UN LEVE BRINCO A HOLLYWOOD DONDE SE ENCUENTRA QUIQUE USALES EL HABLO CON DIEGO BONETA QUE NO SE PERDÓ NI UN DETALLE DE LA ENTREGA DE LA ESTRELLA DE ANGÉLICA MARÍA QUIQUE. AQUÍ ESTAMOS CON DIEGO BONETA UN DÍA MUY ESPECIAL PARA ANGÉLICA MUY ESPECIAL Y ES UN GRAN HONOR ESTAR AQUÍ CON ELLA PODENDO ENTREGA DE ANGÉLICA Y ES UN HONOR PARA MÍ ES UN HONOR MEXICANO ES UN ORGULLO MEXICANO Y AHORA NO SOLO ES LA NOVIA DE MÉXICO SINO ES LA NOVIA DE HOLLYWOOD Y TE EMOCIONASTE CUANDO TE TOCÓ PRESENTARLA. SI, CLARO, CLARO, CLARO. VIEGuito, LA SEMANA PASADA SE ESTRENÓ PELE, ¿CÓMO VA ESO? VA MUY BIEN DE HECHO FUE LA PREMIER FUE UNA COSA INCREÍBLE FUI A NUEVA YORK PARA EL FESTIVAL DE TRIBECA DONDE ESTABA PELE Y ROBERT DE NIRO TAMBIÉN. Y AHORA ME ESTOY PREPARANDO PARA UN PAR DE PELÍCULAS TAMBIÉN DE ACCIÓN CON ACTORES QUE ADMIRO MUCHÍSIMO. ¿QUÉ TAL JUGAMOS AL FÚTBOL? ¿QUÉ TAL JUGAMOS AL FÚTBOL? ALGO QUE ME PASÓ QUE FUE UNA DESGRACIA FUE QUE UN MES ANTES DE EMPEZAR A FILMAR ME ROMPÍ EL TOBILLO DE DERECHO PRACTICANDO FÚTBOL. PERO ESO FUE UN RELAJO. ¿PORQUE TE TOCÓ HACER TODA LA PELÍCULA ASÍ? Y LA PELÍCULA DE PURA SUERTE SE EMPUJÓ DOS MESES. OK. Y EN ESOS DOS MESES ME RECUPERÉ. PERO A LA HORA DE ESTAR JUGANDO EN LA PELÍCULA TIENE QUE TENER MUCHO CUIDADO. BUENO, DIEGuito, TE DEJO PARA QUE VAYAS A LA SUPERFIESTA QUE SE ESTÁ PREPARANDO ACÁ. GRACIAS POR HABER ESTADO CON NOSOTROS. GUSTO VERTE. MARI REGRESO CONTIGO. GRACIAS, QUIQUE. GRACIAS, DIEGO. Y BUENO. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.